¿Qué es la corrupción de nuestro Estado de Derecho? Son muchos los que afirman que nuestro Estado de Derecho se encuentra suavizado por la corrupción. Esto no es cierto. Nuestro Estado de Derecho se está solidificando día con día debido a que se está combatiendo cabalmente esa corrupción que tanto afectó nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Anteriormente, ese Estado de Derecho se convirtió en prostituta de la justicia debido a tanta corrupción imperante en los medios de procuración e impartición de justicia. México ya cambió. México contempla una justicia superior, una justicia a la que todos tenemos derecho. ¡Gracias!